El alcalde Renan Barrera Concha supervisó la rehabilitación del Parque La Joya, ubicado en la calle 36,95 del fraccionamiento Paseos de Opichén, donde se realizan obras de remodelación bajo el esquema de diseño participativo de espacios públicos. Los trabajos beneficiarán a más de 5.500 vecinos de esa zona habitacional y otras cercanas, como Ampliación Tixcacal Opichén y Diamante Paseos Opichén. Acompañado del secretario de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo, el presidente municipal recordó que este programa abarcó el diseño de 16 parques distribuidos en los cuatro puntos cardinales de Mérida, en cuatro comisarías, cuatro espacios del poniente, dos colonias del sur, tres del norte y tres del oriente. Por su parte, David Loria Macdub, director de Obras Públicas, explicó que los trabajos de rehabilitación se realizan en un área de 3.105 metros cuadrados y se espera concluir en agosto. Detalló que las obras consisten en la construcción de un andador peatonal, una pista para trotar, áreas de juegos infantiles y de ejercicios, así como áreas verdes. Igualmente, contará con instalaciones para internet, bancas, mesas de picnic, botes de basura, estacionamiento para bicicletas, áreas deportivas y rampas para el desplazamiento de personas con capacidades diferentes. La inversión total en las obras es de 3.475.427 pesos provenientes de los recursos propios de la comuna. Cabe recordar que mediante el programa de diseño participativo de espacios públicos, actualmente se trabaja en otros parques que son Cauquel, Cholul, Miraflores, San José Tzal y la Colonia Guadalupana. Notivision.